Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Vamos a elaborar en este vídeo una tarjeta dinámica. Vean, aquí tengo unos parámetros. Sobre estos parámetros vamos a cambiar de manera automática la tarjeta. Esto nos va a ayudar a evaluar si estamos dentro de ciertos indicadores, una manera dinámica estilo semáforo y que cambia en automático dependiendo el parámetro. Quédense en este tutorial para ver el paso a paso. Si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte, compartir. Mi nombre es Eric Ávila y comenzamos. Bueno vamos a empezar este tutorial que vamos a elaborar para que cambie de manera automática lo que es la tarjeta. Vean, podemos colocarlo de color rojo, amarillo, verde, todo esto dependiendo de los parámetros que coloquemos. Es una pequeña tarjeta que está vinculada a una celda. Esta celda que tiene el parámetro con un formato condicional es lo que vamos a colocar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir qué parámetros vamos a tener como condiciones. Este pequeño ejemplo estoy colocando tres parámetros que en este caso es el verde, el amarillo y el rojo. Todos los que estén arriba del 35% me lo vas a pintar de verde, de 30 a 35, de amarillo y menor al 30% de rojo. Estos a su vez me van a marcar en una celda, en este caso la coloqué en la celda de 20. Ahí es donde tiene la aplicación de los tres criterios. Ustedes van a definir en qué celda van a colocar los parámetros. Aquí ya les coloqué los ejemplos y esta a su vez, como vamos a hacer tarjetas dinámicas para, en este caso sea un reporte o sea un dashboard, ya tengo previamente una tabla dinámica con las métricas o indicadores a evaluar. En este caso vamos a hacerlo sobre el porcentaje de margen. Quiero que todo lo que esté arriba del 35% pues me pinte de verde y así sucesivamente sobre estos parámetros. Entonces tenemos definido lo que es los valores a través del segmentador para que me dé de manera automática. Ahora faltaría agregar este color. Bueno, vamos a colocarnos en una celda donde queremos que aplique ese formato condicional. En este caso voy a hacer la F20. Vamos a aplicar nueva regla. Vamos a utilizar uno con una fórmula y aquí es donde vamos a empezar a hacer nuestra condición. Vamos a abrir el signo igual y vamos a colocar la I. Abrimos paréntesis y vamos a colocar nuestra primera condición. En este caso, si donde está el margen o la tabla dinámica que van a evaluar, en este caso estoy evaluando la E11, ahí es donde está el valor que voy a evaluar que es sobre mi tabla dinámica, sea, vamos a empezar con el color verde, sea mayor o igual a 0.35. ¿Por qué 0.35? Porque estoy evaluando porcentajes. En este caso el 0.35 es que se representa como si fuera el 35%. Cerramos paréntesis. Cuando se llegue a cumplir esta condición necesitamos colocarle un formato. Vamos a apretarle formato y voy a escoger efectos de relleno. Escogemos en este caso dos tonos verdes. Este primer color verde y este segundo. Aceptar. Ustedes pueden considerar el que ustedes quieren. Vamos a dar aceptar. Aceptar. Vean. Como se está cumpliendo que está arriba del 35%, en este caso tiene el 41, está pintando de color verde. Vamos a escoger otro color. Miren, aquí está el 28. Ya nos está pintando esa condición. Vamos a agregar otra vez otra condición en esa misma celda. Nueva regla. Volvemos a utilizar la fórmula. Ahora vamos a escoger el amarillo. Ya escogimos el verde. Y colocamos el signo igual. Abrimos la I. Abrimos paréntesis. ¿Qué celda es la que vamos a evaluar? Vamos a evaluar de nuevo esta celda, la E11, donde se encuentra nuestra tabla dinámica o la métrica que vamos a evaluar. Como vamos a evaluar dos límites, por decir, de un valor, en este caso, menor o igual, punto 30 o punto 3, coma. Seguimos en los argumentos de la función I, en este caso en el segundo. Volvemos a escoger el margen, en este caso la E11, y vamos a colocarle menor a punto 35. Cerramos paréntesis. Con esto, lo que estamos diciendo es que todo lo que esté entre el 30% hasta el 35, vamos a colocarle un formato condicional. En este caso, escogemos otro relleno. Efectos de relleno. Escogemos dos tonos, un amarillo, y lo voy a combinar con este naranja. Aceptar, aceptar, aceptar. Vamos a escoger uno que nos dé un color amarillo. Aquí está, sobre el rango del 30 al 35, los 33.5. Entonces, ya tenemos, en este caso, el verde y el amarillo. Nos faltaría el tercer parámetro, en este caso, los que son de color rojo. Seguimos sobre esa misma celda. Nueva regla. Una fórmula. Volvemos a utilizar la función condicional y abrimos paréntesis, y vamos a colocar ahora esta condición. En este caso, seguimos evaluando la tabla que está en la E11, y decimos, todo lo que esté menor al punto 30, cerramos paréntesis, le vamos a colocar un formato, y este formato, escogemos otra vez efectos de relleno, y este rojo, y este tono de rojo. Aceptar, aceptar, aceptar. Entonces, ya tenemos los tres colores. Vean, está el rojo, el verde, otra vez el rojo, y el amarillo. Ya tenemos nuestro semáforo, tenemos este indicador en una celda, pero ahora hay que convertirlo en una tarjeta, como lo tenemos acá arriba. Y eso es una manera fácil de hacerlo. Bueno, vamos a tomar la celda, la vamos a copiar, vamos a darle clic derecho en cualquier parte, y vamos a escoger el que dice pegado especial. Escogemos imagen vinculada, listo. Ya tenemos nuestra forma, que va a cambiar de color, de acuerdo a los parámetros. Entonces, como ya tenemos una forma, lo que podemos hacer es escoger un tamaño. Esto nos va a servir como tarjeta, y agregamos solamente, vamos a insertar ahora un cuadro de texto. Vamos a agregar, en este caso, vamos a vincularlo. Vamos a traernos la E11, y a este formato vamos a quitarle el relleno. Vamos a ponerle sin relleno y sin el contorno. Aumentamos el tamaño y lo centramos. Entonces, nada más hacemos esa modificación, y vean, de manera automática la tarjeta cambia. Simplemente lo que hacemos es agregarle otro cuadro de texto, donde vamos a colocarle el nombre. Vamos a colocarle que este es el porcentaje de margen. Le quitamos de igual manera sin relleno y sin contorno, y listo. Entonces, de esa manera, tenemos nuestra tarjeta, donde va a cambiar de color, de acuerdo al parámetro. Nos sirve como indicador de estilo de semáforo. Esto para cualquier reporte, dashboard, que estemos elaborando. Espero que les haya gustado este nuevo tutorial, donde podemos aplicar este tipo de formato condicional, de manera creativa, lo convertimos en una tarjeta, y de paso lo hacemos un semáforo. Déjenme en los comentarios que les pareció este nuevo tutorial. De mi parte sería todo, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.